El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. Virgen María, joven peregrina, eras joven María, cuando revolucionaste la historia. Eras joven cuando Dios llamó a tu puerta. Eras joven cuando diste decidida el sí a su plan de salvación. Eras joven cuando aceptaste los designios de Dios. Eras joven cuando concebiste por obra y gracia del Espíritu Santo al Hijo de Dios. Gracias María, por tu corazón bueno y disponible. Gracias María, por tu corazón y tus ojos limpios y puros. Gracias María, por tu corazón sincero y transparente. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santísima Virgen de la Dulce Espera, ruega por nosotros. El Ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.